Mi nombre es Felipe Fabián, soy artesano de barro negro, elaboro las piezas a mano. Para mí es muy importante aquí haber nacido en Coyotepec, siento que es un privilegio. ¿Qué es la artesanía? Conservando lo que es nuestra cultura, son dos bases. No tenemos tornos que dan vuelta con unas ruedas grandes, sino simplemente son dos objetos, le llamamos platos, sobre el cual se gira, que es nuestra cultura misma. En mi intención he tratado de conservarla para que se siga aprendiendo y se siga perseverando porque es un atractivo importante para el turismo vernos trabajar de esta forma. Entonces esto es mis grandes logros y mi interés para que nuestra comunidad siga siendo relevante y atractivo al turismo, ya que de esto es que nos buscan y tratamos de que esta artesanía sea lo más bella que se pueda hacer si antes era utilitaria. Hoy en la actualidad es de ornato, con todas las técnicas necesarias que existen, podemos desarrollarlas. Es importante lo que es nuestra artesanía porque ya en unos años más necesitamos que con el aprendizaje que he tenido durante mucho tiempo y las formaciones, tanto de profesionales como de otros lugares, pueda ser una trascendencia para este taller. También dar oportunidad a los jóvenes que vienen en camino que este oficio es importante para la comunidad, ya que de ellos se emana lo que es el oficio y unas técnicas que ellos traen de escuela es importante para que puedan desarrollar. Entonces ahorita las técnicas que desarrollamos en Coyotepec es el perforado, el grabado, la textura y algo más que se pueda ahondar con lo que es el diseño. Entonces se pretende que en la comunidad no se pierdan las tradiciones y se siga haciendo de una forma artesanal como se ha venido haciendo sin perder la identidad de lo que es nuestro barro negro.